Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Fácil se olvida Tú puedes seguir, seguir rodándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome No voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta Más de salida Y aunque la verdad yo nunca te esperé Yo he estado sola y sola, yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Para no llamarte Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Cierra la puerta ¿Vinés deuko? Lo que estoy haciendo ¿Vas a pasar? Lo que es que en la mitad 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 Lo que es en la mitad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!